Disney dio a conocer el primer look y la lista de directores al frente de su nueva serie de televisión The Mandalorian, la primera entrega serie en live action del universo Star Wars. Dave Filoni será el encargado de dirigir el primer episodio. No será la primera vez que el cineasta de 44 años de edad se adentre en este universo. Ha trabajado ya en Star Wars, The Clone Wars y Star Wars Rebels. Taika Waititi, directora de Thor, Ragnarok, Breeze, Dallas Howard, Rick Famuyiwa y Deborah Kasu. Al frente de la serie de Jessica Jones complementan la lista de quienes estarán a cargo de los episodios adicionales. ¿De qué se tratará? Como se anunció anteriormente, Jon Favreau escribirá y ejecutará la serie. Fue el mismo quien el miércoles pasado reveló los detalles de la trama con una publicación en Instagram, según la cual sabemos que se centrará en los habitantes del planeta bélico Mandalore. Después de las historias de Jango y Boba Fett, otra guerrera emerge en el universo de Star Wars. El mandaloriano se establece después de la caída del imperio y antes de la aparición de la primera orden. Seguimos las tribulaciones de un pistolero solitario en los confines de la galaxia, lejos de la autoridad de la Nueva República. Favreau es el productor ejecutivo del programa, que se está desarrollando para el servicio de transmisión hasta ahora sin título de Disney. La noticia la dieron a conocer ejecutivos del estudio en marzo pasado, fecha en la que también adelantaron que desarrollan varios proyectos para la plataforma de streaming tanto de Star Wars como de otros universos fílmicos. ¡Suscríbete al canal!